Me doy cuenta que en realidad el castigo estará a los dos Por haber descuidado el fuego sagrado de nuestra pasión Pero los sueños de amor sin fin es tampoco lo que quedó Te arrepientes de todo y no encuentras el modo de pedir perdón De pronto te abres el abismo Te haga de lo mismo Que no te das cuenta Se nos fue el amor De alguna manera Todo acaba aquí Dios, 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 tú lo sos Eso es el amor Ídolo Marineros sin percojar Nuestros sueños cansados ya Nos dejó a la deriva La amarga rutina en el medio del mar Y no alcanzas a comprender Cuando todo termine aquí Y te salgan los labios Mordiendo un teado Y te quieres morir De pronto otra vez el abismo Te haga de lo mismo Que no te das cuenta Se nos fue el amor De pronto otra vez el amor Te madre La kasih Amén. Amén.